Hablar de historia es también hablar sobre algunas escuelas de esta ciudad capital, unas con casi un centenar de años dedicadas a la educación y formación de nuevas generaciones, como lo es el Colegio Antonio Repiso. Como parte de nuestra labor informativa, nos dimos a la tarea de investigar los datos principales de esta escuela, la cual proviene de una congregación de índole católica, fundada exactamente en el 1900. Quien inicia esa congregación sería el padre Antonio Repiso Martínez de Orbe, nacido en el año de 1856 en Venta de Córdoba, Estado de México. Dentro de esa hermandad, la cual dirigía Repiso Martínez, realizaban una serie de actividades dirigidas al apoyo comunitario, naciendo así la idea de crear una institución educativa, la cual, décadas después, daría forma al ahora reconocido Colegio Repiso. Pero no fue en el año de creación de su comunidad cuando inicia las labores de esta escuela, sino hasta el año de 1943, cuando abre sus puertas con un programa de docencia donde agrupaban jardín de niños, primaria, comercio y clases de pintura y música. Inicialmente, sus maestros se conformaban de religiosas, siendo hasta aproximadamente en 1979, cuando la comunidad laica o docentes civiles pasan a formar totalmente su cuerpo de enseñanza. Cumpliendo sus bodas de cristal, según lo escrito en la reseña, o los 15 años de su inauguración, abren la nueva modalidad de curso al nivel secundario. Sino más recientemente, en el año de 1987, nace su sección de preparatoria en el mes de agosto de ese año. Ahora, con un total de 700 alumnos, el Colegio Antonio Repiso está próximo a cumplir su 75 aniversario, donde ha tenido la responsabilidad de formar una gran cantidad de generaciones con su sistema, siendo uno de los colegios más reconocidos a nivel estatal. Un sinfín de historia es lo que guarda dentro de su construcción, la cual es para bien decir que sus próximos 75 años de trayectoria lo han convertido en un orgullo tamaulipeco. Con imágenes y edición de Luis Jones, para La Expresión TV, Antonio Hernández.